¡Qué alegría que nos fuimos pa' los reyes! ¡Vamos a ver! ¡Viva para todas esas parejitas que están por aquí bailando y disfrutando! ¡Viva la Virgen de los Reyes! ¡Viva la Virgen de los Reyes! Y a todo el mundo agarra su maleta y su ropa de baño y se van para la playa. Y algunos hombres que son abusadores siguen a las mujeres que van para la playa. ¡Venga, todo el mundo cantando! Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa. Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa. ¡Qué alegría, mi gente! ¡Qué alegría que nos fuimos pa' los reyes! ¡Viva la Virgen de los Reyes! Y a todo el mundo agarra su maleta y su ropa de baño y se van para la playa. Y algunos hombres que son abusadores siguen a las mujeres que van para la playa. Y a todo el mundo agarra su maleta y su ropa de baño y se van para la playa. Y algunos hombres que son abusadores siguen a las mujeres que van para la playa. ¡Viva la Virgen de los Reyes! Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa. Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa. ¡Viva la Virgen de los Reyes! Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta. Y me voy para la playa. Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!